Al evento, el día de Andalucía y también como profesor de Escuela de Enme, David Martín, me gustaría presentar Escuela de Danza Natalia y Valeri, NUV, somos ucranianos, un baile tarantela. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a bailar la tarantela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!